Un grupo de activistas por los derechos de la comunidad LGBTI de Panamá se manifestó pacíficamente frente a la Corte Suprema de Justicia para pedir que emita su fallo en unas demandas sobre el matrimonio igualitario en el país. La manifestación tuvo lugar el mismo día en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizará a la audiencia el derecho al matrimonio igualitario en Panamá, en el marco del periodo 177 de sesiones del organismo continental. El presidente de la asociación Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá, Ricardo Beteta, pidió a la Corte Suprema panameña que falle en derecho a las causas pendientes. Necesitamos ver este tema más allá de que somos macho y hembra y derecho a reproducirnos. Somos personas, somos ciudadanos, que necesitamos ejercer nuestros derechos de la ley. Ese es el llamado que yo hago al presidente de Panamá, que queremos más allá de bonitas frases, promesas vacías, queremos acciones concretas de su gobierno. En la Corte Suprema de Justicia y en el Tribunal Electoral de Panamá siguen pendientes de fallo desde al menos 2016 tres casos de matrimonios igualitarios celebrados en el exterior, dos de los cuales pretenden invalidar el Código de Familia y legalizar los matrimonios homosexuales.